Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero Poetas Despiertos en Acción Programa 183 Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas Deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar A matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir Ilusiones El enemigo tiene leyes Que reclaman la acumulación de ilusiones La poesía usará Buen arma contra el enemigo 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 Bueno, ya que estamos tan cerca Ahora nos vamos a levantar Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad Es Feroz La libertad Es Delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Montcloa Poetas despiertos En acción De Vicente Huidobro Arte poética Que el verso sea como una llave que abra mil puertas Una hoja cae Algo pasa volando Cuanto miren los ojos creado sea Y el alma del oyente quede temblando Inventa Inventa mundos nuevos Y cuida tu palabra El adjetivo Cuando no da vida Mata Estamos en el ciclo de los nervios El músculo cuelga Como recuerdo En los museos Mas no por eso tenemos menos fuerza El vigor verdadero Reside en la cabeza ¿Por qué cantáis la rosa Oh poetas Hacedla florecer en el poema Solo para nosotros viven Todas las cosas bajo el sol El poeta Es un pequeño dios Muy bien Bravo Primero Huidobro Vicente Huidobro Y ahora La maestra Le pregunta A Juanito A ver Juanito Dime En qué tiempo está la oración Me estoy casando A lo que Juanito responde Maestra En tiempo presente Ay muy bien Juanito Dime Jaimito ¿En qué tiempo está esta oración? Estoy buscando novio A lo que Jaimito responde Maestra Es tiempo perdido Hola Hola Buenas tardes Como elefante triste Deseo hacer el amor En pleno verano Como en mi tierra Hacían los sin tierra Se reclamaban los unos a los otros Y ya No había amor Hacer el amor Me digo Con determinación Con cierta levosía Como les pasaba A las mujeres de mi pueblo Con sus amores únicos Hacer el amor Hasta romper el equilibrio Que me permite amar Como las flores que agonizan Quemadas Rotas Por el mismo sol Que les dio vida Ahora En esta lenta mañana de verano Quiero que el viento Produzca Ese sonido agudo Y desgarrado Del amor sin barreras Como hacen el amor Las mariposas Donde gusano y alas Se juntan para morir Hoy quisiera practicar El amor bestial Como los cerdos hacen Y las gaviotas Y los vampiros quietos Y las vacas Hembra y macho Animales en celo Sin palabras Y un día dije Hoy quiero amar Todo lo que pasó Y mi vida Se llenó de muertos Confieso haber sido Como ellos Llegué a acostar Sentado En una silla Quieto Sin alma Esperando un verso Y después Me gustaría amar De país a país De océano a montaña Y dejarme caer Como los soldados Que mueren abrazados Al arma que los mata Tengo que amar Me digo Tengo que amar Como aman los jóvenes En primavera Sin importarles nada Burlándose del mundo Me gustaría ¿Por qué no? Hacer el amor Tendiéndome en un verso Como en las letras Las palabras hacen Y me pongo celoso Porque no puedo tanto Y lloro como una mujer Lo que defendiendo Como hombre No sirvió para nada Amar Hoy me dejaría amar Sería el hombre Muerto vivo Que la mujer desea Quedarme quieto Digo Atarme sin más Al porvenir Besar la boca Que besa el universo Y apagar la luz Hoy es una tarde Calurosa de verano En Europa Y quien se lo imaginara No hubiera podido Nunca imaginarlo así Sentado y escribiendo Haciendo el amor En las cloacas De mi ciudad Conociendo a fondo La vida cotidiana Amor y odio Se parecen Amor y odio Se parecen Gritaba el condenado Y se abrazaba Con ardor A sus propias palabras Y amaba Todo lo que no podía ser Y caía Se dejaba caer Sobre su cuerpo Así quisiera amar Así quisiera Con el alma Partida de soledad Sin que nadie Me vea llorar Por lo perdido Como elefante triste Que no verán morir Bravo Les habló El amigo invisible Un amigo le dice a otro Oye Pero tío Que moretón que tienes en la mejilla Pero y lo tienes muy hinchado ¿No? Bueno sí Sí Es por el viagra Como ahora hace un mes Que lo estoy tomando ¿Cómo que por el viagra? Pero el viagra actúa Sobre el pene Que yo sepa Sí ya Pero cuando llego a casa Mi mujer me da un pellizco En la mejilla Y me dice Pero qué contenta me tienes Ah, qué gracia Qué gracia Qué gracia Bueno El amigo invisible ya estuvo ¿Quién canta? ¿Quién nos canta una canción? Hay saludos diversos De muchos amigos Venga yo canta una canción Laura Adeliz Silvi María Angustia Carlos Pino Pino Los que me bonzan A ver ¿Vas a cantar? Sí Ah, qué bien ¿Qué vas a cantar? La misma de ayer Hay que practicar ¿Qué será? Maula Ya Cintia aparece Pasionaria aparece Maula Directamente desde Andalucía El tango tiene mucha tendencia Andalucía Sí, sobre todo No pises el cotorro Que no te puedo ver No ves que hasta vergüenza Me da ser tu mujer Yo quiero pa' que sepas Tener siempre a mi lado A un hombre bien templado No maula como vos A un hombre que se juegue Si llega la ocasión La vida en una carta Sin sentir emoción A un hombre que sea hombre Y sepa responder Y no llore cobarde Igual que una mujer Maula Que ante el insulto callaste Maula Que cobarde te achicaste Maula Que solo te crees valiente Cuando una noche de farra Te ves enfrente de una mujer La barra del boliche Borracha de pernón Mi nombre que es el tuyo Por el suelo arrastró Y vos que de una mesa Oíste aquella infamia Bajaste la cabeza Cobarde sin chistar Al verte tan compadre Con tu aire de matón Te juro por mi madre Te tengo compasión No vuelvas al cotorro Porque mi corazón Porque mi corazón Se ha hecho para un hombre Y vos que de una mujer Y vos no sos malo Maula Que ante el insulto callaste Maula Que cobarde te achicaste Maula Que solo te crees valiente Cuando una noche de farra Te ves enfrente de una mujer ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No? ¿Qué se les tuvo? No, no Bueno, vamos a un poco de teoría Vamos, vamos Científica Teoría, sí, sí Bueno, voy a retomar El libro de Freud y Lacan Hablado a su último Uno Donde en las últimas páginas Están los discursos Pronunciados por Menace Y me gustó esto Que dice El fundamento de la existencia humana Es el diálogo Con el propio acontecer del lenguaje El inconsciente está estructurado Como un lenguaje Pero el lenguaje primordial Es la poesía Como instauración del ser Algo que solo será luego Determina Cómo tuvo que ser antes Cuántas veces Cuántas veces me pregunté a mí mismo Si era posible el mundo Cuántas veces me respondí sonriendo Cuántas veces me respondí gritando Mundo altivo y grotesco Te podremos En principio nos aconsejamos Tomar distancia de los recuerdos infantiles Conocer el amor Hablar Leer algunos libros Escribir algún verso Y eso fue todo Y eso fue todo Después El tiempo nos llevó de la mano Escribiendo Por el camino de la muerte A los sobrevivientes Más allá de modos y modales Nos otorgó un sexo Una palabra Somos esas caricias provenientes De las noches más negras Un incalculable amor En medio del desastre Aprendimos rápidamente Que sin mencionar a Dios Es absolutamente imposible saber De quién es el tiempo A quién pertenecen las horas Los recuerdos de las horas pasadas La ilusión de las horas por venir A quién las horas del amor Los vericuetos del tiempo del amor A quién pertenecen Pero saber acogerme sin vergüenza a mi destino Viví entre ellos Soy un grupo Varias personas Tengo las palabras de todas las clases sociales posibles en este tiempo Fui todas las enfermedades Toda la peste y toda la gloria posible Soy el más indicado para decir Para empezar a apuntar Lo que la dictadura En su afán de reproducirse Ha separado Pretendemos una página En blanco permanente Ese ha de ser nuestro lecho de amor Y también nuestro campo de guerra Para que a nadie en principio se le ocurra pensar Sobre lo que es Digo El hombre es escritura El resto Sin violencia Ganado taciturno Esperando morir En alguna quietud Escribiendo Robándole esas horas a la vida Así hemos vivido nuestra vida Os invitamos A vivir con nosotros En una página Entre palabras combinadas por muchos Dicen La poderosa muerte Unida a los vocablos más sutiles El cruel espanto El cruel espanto El dolor más extremo Besado por la luz El verso más antiguo Guardado en tus cabellos Entre palabras Por túneles secretos Hacia lo no sabido Hacia lo no sabido Transmitir el psicoanálisis Si no Si no Pues abatidos Pues no veas Si tuvieron que beber ¿Cómo, cómo? Abatidos Abatidos Y otro chiste de Carlos De Carlos La Torre Que dice En el pueblo En el pueblo Esa muchacha Que llevaba cuatro años Casada Y estaba un poco triste Porque No venía la cigüeña Entonces Va al convento De las Carmelitas Mire usted Padre A ver Si la niña Le hacen el milagro Del ave María Aquí en el convento No 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 ha sido Un padre nuestro No un ave María Pero ya no está aquí Lo hemos echado Lo he leído mal El padre nuestro Lo he leído mal El padre nuestro El padre nuestro Que le haga un hijo Es que de repente Lo pone en mayúscula Y entonces Vi el ave Vi el tren Y después parecía María Entonces era el ave María Bueno Pero ¿A quién le reclaman? Al padre nuestro ¿No? Que le haga un hijo Supongo A ver Un poema fechado El 25 de abril De 1982 Somos El fruto maduro De una estación lejana En plena noche Ella sigue siendo Mi luz Y descansar Me parece absurdo En su presencia Ella produce luz Cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo Tiembla de volcanes Perdidos De volcanes abiertos Cual pestilente Herida Escupiendo y llorando Calientes tempestades De silencio Abro los ojos Para verla temblar Y ella Y ella me enseguece Con su luz Cuando su cuerpo Recorre los escándalos De la noche Cuando su cuerpo Se detiene Violín interminable En infinitas notas Imposibles Como una música Loca de silencio La luz Infinita luz Se enseguece A sí misma Al compás De los últimos Movimientos De su cuerpo Todo es gris Como cuando La lluvia Te parte El corazón Como cuando El invierno Las heladas Razones Del odio En tu cuerpo Hacen fracasar Todo temblor Todo sueño Y el gris Es más que La soledad Más que El silencio Como cuando Las piedras Se detienen Perdón Como cuando Las piedras Se defienden De las piedras Como cuando La noche Estalla De oscuridad Y sombras Reina la noche Y ella Todavía Es poesía Animal Animal De luz Bestia Del tiempo Baila Para mí Última Danza Animal De luz Bestia Del tiempo Baila Para mí Última Danza Se contornea Y salta Entre la muerte Y la locura Sin brusquedad Como danzando Entre corales Como danzando Entre nubes Ardientes De plenitud Su cuerpo Es el amor Es el amor Que nos lleva Más lejos Que la muerte Amor De amores Más imposible Aún Que la locura Amor No sabe Nada De la vida Es una carne Abierta A las más A las palabras Más pequeñas Amor No reina Sobre nada Danza Sin esperar Respuesta Como si la vida Fuera Su compás Furtiva Entre la espesa Niebla Donde se pudre El tiempo Envuelta En mis palabras Crucificada Por el amor Sonríe Abierta Como nube Partida Por el sol Yo Era el inefable Hombre De las cavernas Buitre Feroz Sin patria Caía Con toda Mi destreza Sobre Sobre tu Pequeño Tiempo Muerto Entre la niebla Y me lo comía Podemos aprovechar Para hablar del departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 Si usted desea comenzar su psicoanalisis puede ponerse en contacto con el 91 7581940 91 7581940 Departamento de clínica psicoanalisis puede ponerse en contacto con el centro de clínica psicoanalítica grupo 0 Que se mira la desgraciada no sabe que estoy muerto y no puedo amarla Ay pobre niña pobre que se la pasa llorando todo el día porque no puedo amarla y yo quiero explicarle pero no puedo Que los muertos no aman por la distancia Y yo quiero explicarle pero no puedo Que los muertos no aman por la distancia Mira como me mira la desgraciada No sabe que estoy muerto y no puedo amarla Pues ahora es cuando no te aman ni los vivos ni los muertos Eso es terrible Ustedes conocerán la página web miguelmenaza.com La página de Procarmenaza Donde tienen muchos de los libros de Menaza gratuitamente a su disposición Uno de ellos es el libro Poesía y Psicoanálisis Que son 20 años de la historia del grupo 0 Del año 1971 a 1991 De ese año 1991 de un congreso de Poesía y Psicoanálisis Tercer Congreso Internacional Grupo 0 Traigo un fragmento de la ponencia inaugural Poesía y Psicoanálisis es imposible La primera vez que se me ocurrió pensar Poesía y Psicoanálisis como ese imposible Fue en 1977 En un escrito así denominado Y que dos años más tarde sería la introducción del libro Grupo 0, ese imposible y psicoanálisis del líder Publicado por Editorial Grupo 0 en Madrid Poesía y psicoanálisis, ese imposible Giros de viento O bien Ráfagas de pequeños corpúsculos acerados hacia la muerte Desviaron nuestro destino Somos extranjeros a todo Fuimos perdiendo con el paso de los días La calidez de nuestra mirada Aquel calor ardiente en nuestros ojos Cuando vivíamos en una tierra Cuyos olores en plena primavera Olían el olor de nuestro cuerpo Éramos, antes de la catástrofe Antes del estallido en mil fragmentos Personas normales Médicos Amantes de la libertad Escritores amantes de la libertad En fin, en general Éramos sórdidos amantes de la libertad Padres e hijos de familia Y teníamos un porvenir asegurado Un poco de locura nos decíamos A nadie le hace mal Y nos reíamos Y buscábamos el sol entre las piernas de nuestras mujeres Y éramos felices Y mientras éramos felices Nos dimos cuenta que buscar el sol Era para encontrarse empecinadamente con la noche Amar el sol Era también amar la terquedad de su dialéctica A aparecer y desaparecer Encuentros luminosos para después sumergirse Cada vez más profundamente En el vacío de la noche Alguna ausencia inesperada Algún cuerpo pudriéndose repentinamente bajo el sol Marcaban el paso de los años Ser esclavo quedaba claro No era suficiente Y entonces Fue el temblor Un temblor cósmico Más allá de nuestra razón Más allá de nuestra locura Más allá de todas las palabras pronunciadas Y sin saber qué hacer Temblorosos entre los escombros Nos tocó zarpar Y zarpar fue Poesía y psicoanálisis Y zarpar fue Estallar en mil fragmentos de oro líquido por el mundo Y zarpar fue No poder volver nunca al mismo sitio No poder volver nunca al mismo tiempo Si algo buscamos Buscamos todo lo que nos falta No sólo el inconsciente No sólo los tibios perfumes de nuestra infancia No sólo el aleteo fugaz de un deseo perdido Queremos tener entre nosotros Toda nuestra vida Una palabra más cerca de la sangre Que de las palabras Entre nosotros Queremos como la flor azteca Creciendo en el desierto Como una incierta luz en plena oscuridad Algunos versos inolvidables Sabemos sin embargo Que vivir siempre es un proyecto delirante Todo está bien Y todo está mal La mujer El hombre Debate en su ser entre las pocas palabras que conocen Una especie de pequeña oración En medio del tumulto Un pequeño dios a punto de morir Contra la inmensidad de las partículas atómicas Creciendo por doquier El sangrante búfalo de plata A punto de extinguirse Última manada de luz Al borde del fusilamiento Al borde propio de pronunciar sus primeras palabras Estamos Fuimos lo que muere del hombre La soledad Y un resumen Es también un pacto con alguien Una conciliación de la letra con la política Yo es cero No tiene explicación Y no se puede reducir a nada que termine Tampoco el universo Candado de apertura Yo es cero Es puesta en escena de lo que recién comienza Estamos en la época del temblor El resto por ahora psicoterapia para las almas inexpertas Para los que aún sin quererlo Sostienen la ideología dominante La gran ideología La que viene impresa en las proteínas de la leche La que regula el campo de nuestras relaciones sociales Donde ya dijimos Se desarrolla la ética de los poderosos En cuanto al psicoanálisis Al marxismo A la poesía Decimos que son solo instrumentos de conocimiento Entre nosotros no es preciso que se salve nadie Los fusiles Las religiones La pobreza Son patrimonio de una dialéctica asesina Donde lo que se legaliza es la esclavitud Y la pena de muerte Y un amor codificado en el terreno De la fidelidad y la seguridad Hablan claramente de los efectos sobre el hombre De una dialéctica Que no acepta ni aún En sus transformaciones La existencia de más de dos términos Donde uno Tiene el don Y el otro el deseo Una teoría construida por indígenas Frente al descubrimiento De la posibilidad especular Una religión construida sobre el miedo a la muerte Da como resultado Una sociedad esclavista Donde el goce Tiene que ver siempre con la muerte Porque el deseo lo tiene el que no sabe El que no tiene El que no duda En fin El deseo lo tiene Un perfecto idiota Condenado a muerte Donde el saber Tiene que ver con el poder Ya que el que puede Por poder No desea Y sabe Como vemos una teoría del dolor En todas direcciones Nos oponemos a todo La nada También queda cuestionada Y de la sexualidad actual Pensamos que está organizada Sobre los pilares de la oferta Y la demanda Heterosexualidad y homosexualidad Son claramente Formas de una dialéctica Donde lo femenino y lo masculino En última instancia Dos organizaciones sindicales Rigen el destino de la humanidad El amor Como vemos No existe Por ahora Solo existen Las reivindicaciones Al hombre A la mujer Aún No le ocurre Nada Continúa Les invito a leerlo Muy bien ¿Dónde es? Del libro Poesía y psicoanálisis Del tercer congreso Del tercer congreso Del año 1998 Seguro Psicoanálisis del líder Sí Gilos de Viento también Está en dos libros Y también está en Youtube Está ese poema Gilos de Viento también Me acuerdo Me acuerdo que Pony Richard Vedas Decía que era La poética Del grupo cero Era el líder Este 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 poema La introducción Del líder Bueno Una canción Bueno Dice que Amelia dice que Solo los valientes Llegan al psicoanálisis El pobre hombre El pobre hombre estaba Sentado en la vereda Con su mano extendida Hacia el sol del poniente Cuando bajé la vista Me encontré con sus ojos Que no pedían nada Ni comida 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 No ambición, no piedad, soy fuerte todavía. Queriendo comprender, le tiré unas monedas y el hombre me miró con cierta altanería. Y esbozó una sonrisa para poder decirme No quiero su limosna, perdón, busco trabajo. Su poema de Miguel Óscar Menaza. Un guía sevillano les explica a los turistas. Aquí Carlos V mandó construir un castillo. Pero si aquí no hay ningún castillo, lo mandó construir. Lo que pasa es que no le hicieron caso. Muy bueno. Bueno, voy a intentar otro. Un hombre hace una encuesta a una señora. Hola señora, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo diez hijos. ¿Y cómo se llaman? Bernardo, 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 Bernardo y Bernardo. ¿Todos se llaman Bernardo? Sí. Oye, ¿qué hace usted cuando están jugando en el patio y quiere que entre en la casa? Pues grito, Bernardo. Y todo entra. Y cuando tienen que comer, pues digo, Bernardo. Y todos se ponen a la mesa. Oye, y cuando tiene que hablar uno en particular, con uno en concreto, dice, ah, bueno, eso es diferente, lo llamo por su apellido. Y ahora nos van a cantar una canción. Tengo que dejar que el mundo se nuble si le toca nublarse Yo he construido mi propio sol, soy un grupo No me mal atrayes más Bésame un poco aquí No me mal atrayes más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos Para ti Mira mis ojos Brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Torturame Bésame aquí Aléjate Aléjate Mira mis labios Desiertos Para ti Mira mis ojos Donde el dolor Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más ¡Feliz! Es el cuadro. Tienes que echar la cámara para atrás para que no cortes. Es que se cae. Bravo Clemont, no has perdido un hábito de tu voz impresionante. Carlos nos manda un chiste. Carlos Latorre. Un chaval con 24 años que no había aprobado primaria todavía y le dice el profesor, tú tranquilo, que este año vas a aprobar seguro. Te lo voy a poner fácil. A ver, dime cuántas T tiene la palabra, la frase, el gato montés. El chaval le dice, ¿puede usar la calculadora? Y el profesor le dice, pero si solo es el gato montés. ¿Cuántas T tiene el gato montés? Ay, es que estoy un poco nervioso, déjeme unos pocos folios que voy a hacer las cuentas. El profesor se los trae, empieza a escribir números y más números. El profesor le dice, pero hijo, si se trata de saber las T que tiene el gato montés. El muchacho siguió escribiendo por las dos caras de los folios haciendo números y a las dos horas le dice al profesor, ¡ya está! ¡Siete mil trescientos treinta y cuatro tres! ¡Qué barbaridad es esta! Si yo he echado la cuenta, verá. Es buenísimo. Este queda muy bonito. A ver, la cara. La cara, porque esto se ve poco. La cara se veía muy bien. Pero ya lo tenés vos. Yo todavía no sé. Sí, ahí la cara yo lo he visto. Estás retrasada. Cruz, te toca a mí. A ver, pasa, pasa. Ah, ahora sí. Como tú quieras, Cruz. Son las ocho. Son las ocho. Ah, tenemos que irnos, que tenemos el espectáculo de Moisés Mourinho. Que ha preparado un espectáculo de canciones a propósito o para nosotros. Canta un tango de Carlos Cardel. Canta Granada. Canta ahí. Canta de la tía. No sé, vamos a ver en Facebook. Canta en Facebook, entonces. Y tiene un repertorio ahí que está, canta en todos los idiomas y tiene varias canciones que me parece que son así como. Decir que todos estos cuadros que hemos mostrado, bueno, los tres o cuatro que nos ha dado tiempo a mostrar, pero que tenemos mucho más para mostrar, están a la venta. Todos son cuadros de Miguel Oscar Menaza y se encuentran a la venta. Así que si alguno de ellos a usted le hace tilín, pues nos tienen que escribir un mensaje y le decimos el precio y le decimos el precio y cómo se va a hacer llegar. O sea, mudado y tiene paredes blancas. Y ya está en streaming. Y quiere decorar la casa, ¿no? Y hacen un regalo. Con cinco de estos ya está toda la casa de ella. Exactamente. Así que entonces, ¿qué? Nos despedimos, ¿cantamos nuestra canción especial de despedida? Bueno, cantemos. Bueno. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De río y fuego danzan ese compás Que viene de desbordar, que ata te hace volar Que ningún amor podrá con esa piel desartada A la que solo interesa ser tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Ahora vamos a ver a Moisés Chao Por Facebook, ¿en dónde se puede ver? En Moisés Molín de Facebook Lo vamos a compartir, sí, ya está Ok La semana que viene Gracias.